Estuvieron los bomberos también, la defensa civil, todos estaban aquí. Y ustedes que están aquí en este momento, ¿no temen a las grandes oleajes que pueda provocar este huracán, estando tan cerca? Ah, claro que sí, claro que sí, que estamos un poco asustados, pero nada, estamos alerta. Tenemos ahí una parte arriba, un apartamento que queda arriba, cualquier cosa subimos para allá. Algunos han resistido a que no quieren salir de su casa, porque también están las personas que están acechando para llevarle sus aguares. Entonces, de cada casa hemos sacado a los niños, las mujeres y los hombres estamos atentos. Para nosotros ha sido siempre un dolor de cabeza con referencia a los temas de evacuación. Las personas siempre tienen problemas para salir de sus hogares, con temor de que les roben. Y yo estoy en eso, en eso me pongo. Pero desde hace una semana hemos tenido la medida con el alcalde a nivel municipal, el PMR municipal, y hemos cogido las informaciones correspondientes.